Nivel 1. Clase 3. Requisitos claves para ser liberado. Parte 1. Hermanos, a todos ustedes bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Primero de todo, vamos a darle gracia a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la plenitud, Él es todo. Y sin Él, ni usted ni yo que éramos aquí, ni unidos, nada. Gracias a Jesucristo que Él nos perdonó, o sea, nos salvó, nos perdonó todo. Y nos empleó a trabajar en este ministerio. Hizo un gran honor trabajar para Él y servir a todos ustedes. Así que vamos a darle gracia a nuestro Señor, el Redentor Jesús Nazaret. Hermanos, bueno, gracias a Dios que ya estamos, ayer comenzamos este curso, antier. Y ya hubo muchos años que va a tarea, ya una tarea buena, o sea, que la gente está, estamos bien, bien. Y eso nos toma contentos. Nosotros que somos carnales, nos estamos contentos ahora en que el Señor Jesucristo debe estar feliz. Bien, sin preámbulo, como siempre digo yo, vamos a presentar aquí un saludo acá a la hermana, les presento acá a mis hermanos, la hermana Saray, la hermana Sevilla, la hermana Sabilla, hermano Roberto, que quieren dar a ustedes personalmente un saludo. A ver, hermana Saray. Bendiciones, un saludo a todos mis amados, y estamos aquí compartiendo esta segunda clase, y es muy, muy hermoso, de verdad, estar aprendiendo. Y yo sé que es Dios el que está guiando, nos está llevando a su propósito. Un saludo, bendiciones a ustedes. A Sevilla. Amén, hermanos. Dios le guarde, le bendiga. Estoy muy feliz de estar participando con todos ustedes. Realmente el tema de hoy es uno de los más importantes, y uno de los que tal vez más se pasa desapercibido en las liberaciones. Cuando pude conocer hermanos Roger y aprender, pude ahorrarme muchos problemas. Así que estoy muy feliz de participar en este tema tan importante del día de hoy. Dios le bendiga a todos. Amén. Saluda Roberto González, de Monterrey, México. Estamos avanzando, hermanos, y yo sé que va a haber mucho fruto en este curso. Te doy gracias a Dios por todos ustedes que están aquí participando. Y, hermanos, cada punto que vamos a ver en este curso es importante. El día de hoy vamos a ver los requisitos para ser libres. Entonces, como mencionaba el hermano Cristian, es muy importante no dejarlos pasar. Lo vamos a ver en este tiempo. Amén. 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 desesperarse usted a echarle un demonio, echarle demonio a una persona que no es de Jesucristo. Porque el que se mete en lío es usted. De una manera no va a funcionar, y si funciona y si el demonio no se manifiesta, eso es un cuento de que ese demonio a usted lo obedezca. Y puede pasar a usted trabajo ahí, es más, hasta el demonio a usted lo puede hasta pegar a usted. Eso ha pasado. No comentamos por ese error. Dice que vale fácil esa parte porque es clave ese. Porque cuando estamos en liberación, primero nosotros queremos y descubrimos la verdad, que la gente está demonizada, queremos en el nombre de Jesús liberar a todo el mundo que encontremos. Hermano, y eso es peligroso. A mí me pasó, me pasó cuando yo empecé a hacerle liberación, a todo el mundo quería hacer liberación, y me encontré a una persona en la calle, era como un homeless, una persona que tiene casa así, como un loco así. Pasé únicamente por el lado de él. Y le dije, demonios, déjenlo, déjenlo, fuera el nombre de eso, déjenlo. Una vez que te dije esas palabras, vea hermano, me atacaron los demonios a mí. ¿Qué era? Me atacaron los demonios a mí, hermano. Cristiano, usando yo liberación. Me atacaron, los demonios me persiguían así, yo, fuera, fuera de mí, fuera. Y sentí a mi piquiña en la calle, en el cuerpo. Hermano, tuve que buscar ayuda. Toda la tarde, si no me pude decir otra liberación. Buscaba ayuda de una pastora, y la pastora, es que la pastora, ahora me quita, dale. Y así fue que me dejaron tranquilo, ese demonio. Así que son muy delicados, no se pongan ustedes como ahí. Incluso en el pasado entrenamiento, el hermano Roberto Lecosta, ¿te acuerdas de Roberto? Ella está en entrenamiento, en liberación. Ella también contó que ella le, 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 quiso, quiso orar, oró, por una persona que estaba como un indigente, que estaba en la calle, fue en México, y lo reprendió al demonio que estaba ahí. Esa mujer, esa noche, ahí está el audio, ¿te acuerdas de Roberto? Ahí está el audio. Esa mujer pidiendo auxilio, que le ayudaran a ser libre, porque ese demonio era atacado. Ahí está el audio, tremendo. De cosa que gracias a Dios, el hermano extendió, el hermano Roberto, ella amó a Roberto, y Roberto pudo administrar liberación, y la persona fue libre, pero es delicado. Así que usted por ningún motivo, se mete usted a, a hacer liberación, a una persona que es, que no sea, que no sea cristiana. Debe ser cristiano, y entre más, ahora bien, esa persona es cristiana, debe ser lo más cristiano posible, o sea, debe ser un quebrado cristiano, porque hay gente que cree que, hay gente que dice que es cristiana, pero no es cristiana. O sea, usted verifique que es realmente de Cristo la persona. ¿Ok? O sea, que se congregue en la iglesia, que va a ir la iglesia, que se congregue, que esté haciendo las cosas que le sea en la grada, esa persona califica a ser más libre. ¿Ok? Ahora bien, usted va a encontrar el caso, pero además, los demás puntos son, vamos a pasar rápido, ¿Ok? Pero, quiero este punto de fácil, se me fue lo que iba a decir usted, perdón, pero la persona, la persona debe ser de Cristo. Ahora bien, hay personas, hay personas que ha pasado, que son del mundo, están enfermas, están bien mal, esa persona, ustedes necesitan liberación, esa persona a usted le muestra el evangelio, que tiene que aceptar a Jesucristo, y usted ve que esa persona de corazón, hizo la oración de fe, pero de corazón, basta, hasta lloró, sintió que la persona, un verdadero arrepentimiento, esa persona calificó a ser libre. Me ha pasado varias veces así, la persona no conoce el evangelio, la persona quiere liberación, le presenta el evangelio, primero que sea de Cristo, tiene que tratar, y por la persona enseguida, se pone, ¿Cómo que va así? Señor, perdón, o sea, se pone enseguida como un cristiano normal, hermano, o sea, pero de corazón, el Señor lo libera, recuerden que el Señor no es el que libera, entonces la persona califica ser libre, usted practica liberación, y el demonio no obedece, obedece, así que le he visto eso hermano, en el video que usted le ha, que ya vieron ustedes, que le entregue ayer, porque usted le entregamos la clase, la clase que a mudar, ya mudar, el día de hoy, ya se la entregamos ayer, que ustedes vieran, en ese video explicó más al respecto, así que porque necesitamos que eso, te quede muy claro, la persona debe ser de Jesucristo, ok hermanos, no olviden eso, por favor, no olviden eso, bueno, hermana Saray, por favor, puede decirte otro punto, Amén, otro punto de los que califican, punto número dos, es el que buscar ayuda, ahora bien, la persona, es la que tiene que buscar ayuda, necesita buscar ayuda, no uno va a tener que ofrecerla, no, la persona es la que tiene necesidad, y la persona es la que tiene que venir, a pedir la ayuda, a partir de ahí, la persona califica, está dispuesta a renunciar, está dispuesta a ser libre, va buscando ayuda, va buscando que la ayuda, primeramente a Dios, de esa manera, esa persona aplica para ser libre, porque ella ya está en búsqueda, ya está en búsqueda de esta liberación, y claro que aplica a esta persona, Amén, eso es cierto, es cierto, la persona debe estar deseosa, debe buscar ayuda, es que el médico, el enfermo busca al médico, no es el médico que busca al enfermo, y en la palabra de Dios, hay muchos casos, donde buscaban a Jesucristo, lo buscaban, o sea, incluso Jesús le decía, que quiere que haga por ti, Jesús le preguntaba, era obvio, que la persona que quería la sanación, lo que sea, y Jesús le preguntaba, que quiere que haga por ti, es tremendo, entonces la búsqueda es clave, es clave, esa es la persona deseosa de ser libre, perfecto, que más puntos hay hermanos, hermanos de Sevilla, Amén hermanos Roger, el próximo punto, sería creer, que se puede ser liberado, creer que pueda ser liberado, esto aunque, aunque parezca que no es muy importante, es lo más importante, inclusive la palabra de Dios lo dice, todo aquel que crea, y sea bautizado, será salvo, hace falta que la persona crea, que puede ser liberado, de otra manera, está obstruyendo la liberación, por más que nosotros, sentimos compasión, porque muchas veces podemos ver, la persona, muchas veces con dolor, con opresión, con miedo, con diferentes situaciones, pero al no creer, está bloqueando, está obstaculizando, obstaculizando, la bendición del Señor, entonces, no se podría continuar, no se podría hacer una liberación, a esa persona, porque los demonios, simplemente no, no, tienen derecho legal, por la duda, por la falta de fe, porque no creen, así que ese sería un punto, muy importante, si ese es muy clave, muy clave, el punto ese de, porque hay muchos que dudan, hay muchos que dudan, ahora hay, también uno sabe que hay, de modo de duda, de duda, pero la persona, hermano, la persona, yo creo que yo quiero ser, hermano, yo creo, yo quiero ser liberado, y creo que voy a ser liberado, así que hermano, ore por mi hermano, que hay que hacer, que hay que hacer hermano, esa persona califica, califica para ser libre, eso es de una, de una, hermano, Roberto, cual punto quiere usted, hermano, o cual es el punto, hermano, que dice usted, que es, cada persona, se ha liberado, bueno, digo, ahondando un poquito más, en este punto, el tres, en marco seis, cinco, vemos que incluso, nuestro señor Jesucristo, no pudo hacer milagros, dice la palabra, y no pudo hacer, ningún milagro, salvo, dice que sanó, a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos, las manos, y estaba asombrado, el señor Jesús, estaba asombrado, dice la palabra, si, si la persona, no cree, porque está demasiado, oprimido, porque su experiencia, anterior, le ha mostrado, que cuando han orado, por ella, porque muchas personas, dicen, es que ya oro por mí, el pastor, y el otro pastor, y no sé cuántas personas, y es gente, que no está en realidad, preparada, para que la persona, sea libre, sucede eso, y se van decepcionando, los mismos demonios, le están diciendo, ya ves, ni siquiera tú, puedes ser, este, liberado, entonces, es importante, o sea, es un punto, muy, muy importante, y cuando uno, está entrevistando a la persona, porque todo esto, va encaminado hermanos, a estar, lo que, lo que se necesita, y cuando usted, platicando con la persona, o lo está entrevistando, usted está evaluando, el grado de fe, de la persona, usted va, tiene que percibir, verdad, el grado de fe, de la persona, y si la ve usted, titubeante, tiene usted que darle la palabra, tiene que darle la confianza, para que ella, verdaderamente, entre en esa fe, es algo, este, que al menos, yo lo, yo lo he tenido que hacer, amén, 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 el creer, el creer, es clave, es que la lección, es para que creen, que creen, ahora, hay otro, que es creer, celebrado, a Roberto, hay otro, que es celebrado, en ese punto, en ese punto, cuál es su experiencia, creo que, hay personas, que ya han sido, ministradas, o en un momento, determinado, ellos, por la desesperación, por la opresión, que tienen, ellos dicen, yo ya quiero ser libre, pero la motivación, que tienen ellos, no está realmente, afianzada, en servirle, a nuestro Señor Jesucristo, es lo que yo he notado, porque ellos, quieren ser libre, o sea, uno tiene también, que medir, cuál es motivación, qué vas a hacer tú, con esa liberación, ahora que seas libre, qué es lo que vas a hacer, porque la gente, vuelve a caer, hemos tenido casos, donde ellos, son libres, y luego, vuelven a caer, porque no están, realmente, sometidos al Señor, entonces, el, 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 verdaderamente, estar sometido, al Señor Jesucristo, implica, que tú realmente, quieres ser libre, ok, si tú no estás sometido, no te quieres someter, no quieres dejar, algunas cosas, en tu interior, en lo más profundo, de ti hay un engaño, y tú realmente, no quieres ser libre, entonces, la persona, o sea, todo va, como les digo, en la entrevista, cuando vamos a administrar a alguien, y para no perder el tiempo, como dice el hermano Roger, necesitamos todo esto, evaluarlo, para que haya, haya este éxito, en esto, sí, sí, porque parece mentira, pero hay muchos cristianos, que no quieren ser liberados, están enfermos, están enfermos, con problemas, y están viendo, mira, este persona, te va a ayudar, no, yo espero que Dios, no a mi Dios, me dio mi Dios, me dio mi Dios, me libera, pero que Dios usa al ser humano, Dios usa el ser humano, sus ministros, su gente, y no quieren ser liberados, especialmente, aquellos cristianos, que son ya años de cristianos, a veces, a veces, son más complicados, no quieren ser liberados, no quieren ser tan enfermos, están enfermos, estamos hablando de los cristianos, que no quieren ser liberados, hermano, a pesar de que uno le habla, Luis, mira, mira, mira esta cantidad de video, liberación, estos son libres, todas las personas libres, pero no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, y muchos de ustedes van a encontrar ese caso, hermanos, van a estar en liberación, muchos de ustedes van a encontrar ese caso, que la persona no quiere, no quiere ser liberado, bien, hay otro punto, hay otro punto clave, ahora bien, este otro punto, sacándolo del libro, ok, recuerda que los libros, son clave herramienta para ustedes, entonces, lo mejor posible, consigan en los libros, ok, en los libros, hay otro punto, que es el punto, dice, para que la persona, sea libre, la persona, cualifica, la persona, debe ir a un formulario, un formulario de liberación, en, en ese formulario, lo que hay son preguntas, claves, en lo cual, nos ayuda a nosotros, a encontrar, la puerta, cual fue la puerta, acceso a ese demonio, a esa persona, nos ayudan, ahora, no es que, ese formulario, es algo que, que sin formulario, la persona puede ser libre, no, pero nos ayudan, es más fácil, usted usa el formulario, más fácil hacer la liberación, eso es lo que quiero decir, es más fácil hacer la liberación, ahora bien, cuando usted dice, a la persona, que tiene un formulario, también, ahí usted también, ahí también se ve usted, ahí usted también ve, que la persona es obediente, y cree en usted, lo que le diga a usted, y también, hay obediencia, hay humildad, porque hay una persona, que quiere ser libre, y no quiere hacer los pasos, que usted le dice, que hace por experiencia, que sabe que funcionan, no, que yo no sé qué, porque Jesús no le decía, ya hay problemas, mejor pare hermano, no haga liberación, porque esa persona, ya no cree, no cree en usted, le diciendo, entonces hay conflicto, y de hecho, cuando yo voy a hacer liberación a alguien, y le digo, hermano, necesito que hagan, tal cosa, tal cosa, y la persona, ya se pone la gracia, a no hacerla, en mi espíritu, ya hay disgusto, ya hay algo que me, ya me afecta, va a hacer liberación, entonces yo, ya yo no, otro día, o cualquier cosa, pero que me afecta, porque hacer liberación, implica estar en paz, tranquilidad, recuerden que la cosa es espiritual, le estamos bien, 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 tranquila, nada es enojo, nada es nada, tranquilo, para que si no puedo usar a nosotros, no, no hay problema, hay problema en ese aspecto, entonces, siempre les insto, a todos ustedes hermanos, que, llenen el formulario, digan a la gente, que era celebrada, que llenen el formulario, ahora en la página de internet, está el formulario, está el formulario, que usted puede llenarlo, online, usted puede usarlo, o también está en Word, y en PDF, usted bájelo, y imprima, y se lo entrega a la persona, o la persona que lo imprime, y lo haga, pero que lo hagan, eso es, ese usted que está en liberación, hágase, hágase énfasis en eso hermano, ahí está la página de internet, fíjense que de todos ustedes, úsenla, úsenla, que todo ese, para la herramienta, para llevar a cabo, lo que, las liberaciones, así que hermano, le insisto a, que en el formulario, muy clave ese, hay otro punto clave, que lo va a decir, la hermana Saray, la hermana Saray, también, es muy clave, muy importante, que la persona, aparte de que confía, que el Espíritu de Dios, ministra, es muy importante, que también crea, que el ministro, que va a ministrar, lo va a hacer, el Espíritu de Dios, a través de su ministro, y por eso, se les recomienda, que vean videos, a que vayan a la página, a que vayan a la página, y vean los videos, o sea, alguien que va a estar ministrando, por eso siempre, que llena formulario, lleno formulario, vio testimonios, también ahí, y también creer, que la persona, va a ser libre, porque ese ministro, Dios lo usa, de esa manera, el Espíritu Santo, les confirme, en todo tiempo, y es muy importante, que no pongan duda, no tengan duda, si hay duda, pues no, no depende del ministro, a veces, llega a creer la persona, que es el ministro, no es el ministro, es la duda, o a veces hay algo, que la persona, en su formulario, no lo llegó a poner, a veces pasa esto, que la persona, no llena por completo, el formulario, y dice, me quedó esto, o yo me siento así, en realidad, es que hay veces, que no llenan por completo, el formulario, y no tiene que haber duda, esto no depende del ministro, esto depende de la persona, con Dios, porque Dios es el mismo, pero eso es muy, muy importante, no hacer liberación aquí, que tenga cierta duda, si, eso es como, así, hermanos, y eso implica, de que la persona, debe ser los pasos recomendados, debe confiar en la persona, que le va a administrar, eso es muy clave, si tú haces liberación, a alguien, esa persona en usted, tiene desconfianza, hermano, no va a funcionar, porque esa persona, no va a obedecer, lo que usted va a decir, que persona no va a hacer, tiene persona, tiene que seguir los pasos recomendados, confiar lo que se está explicando, yo lo que hago es esta cosa, hermano, y ustedes deben hacer, deben tratar de aplicarlo, cuando la persona que hay liberación, lo encuentra usted, o me encuentra, lo encuentra usted en internet, o en el caso, no hablamos, caso particular mío, me encuentra en internet, yo creo que me haga liberación, o sea que tal, le digo, hermano, que bien, pero a medida, tienes que confiar, lo que te voy a decir yo, ahora bien, como usted, para confiar en alguien, debe, usted pasar tiempo, con esa persona, para confiar, para confiar, porque tú vas a decir algo, tienes que seguir los pasos, y tú vas a decir, pero quien es ese hombre, antes me tienes que conocer, entonces a la persona le digo yo, hermano, usted vaya a la página de internet, y mire cómo Dios me usa a mí, mira, que por su futuro lo conoceréis, entonces, cuando usted vea toda esa información ahí, ya, y ahora sí, quiere decir que, o sea, ya tu fe aumenta, y que me conoces a mí, ya tiene confianza en mí, ahora tú vas a seguir los pasos, que te vas a recomendar, entonces hermano, lo que quiero decir es esto hermano, la persona que usted va a practicar, liberar, y le va a practicar liberación, que esa persona confía en usted, que confía en usted, y esa persona confía en usted, va a hacer lo que usted, lo que usted recomienda, lo que usted recomienda que haga, lo va a hacer, lo va a hacer, o de nuevo hay problemas ahí, o que hermano, debe confianza, amén, eso es importante, porque hay gente que confía a uno, y uno lo queja, yo te quiero ayudar a ti, hombre, si la persona hay un puesto, no, hacen preguntas, por aquí, por allá, por aquí, se incómoda uno, amén, son un puesto, un puesto, te la ha pasado mucho, esa cosa, a ver hermano Sevilla, que punto, tiene usted por ahí hermano, amén, amado pastor Roger, otro punto, es no ser, contencioso, ni discutir, muchas veces, vemos que, cuando vamos a hacer liberación, la persona quiere hablar, y quiere hablar, y quiere hablar, y quiere hablar, y quiere hablar de teología, y de griego antiguo, y de hebreo, y nosotros, lo único que estamos, para hacer la liberación, a la persona que se ha arrepentido, y no es bueno, que la persona, empiece a discutir, de teología, y de todas esas cosas, porque al final, interrumpe, la sencillez, del amor, de nuestro señor Jesucristo, que solamente quiere, sacar la enfermedad, de los demonios, de todos nosotros, para eso el señor murió, el señor murió, para darnos, la libertad, la salvación, en la vida eterna, entonces, ese sería un punto, demasiado importante, que la persona, se tranquilice, y piense solamente, en arrepentirse, de sus pecados, en renunciar, y todo eso, y enfocarse, en que el ministro, pueda ministrar, a la persona, no es cierto, con toda paz, y toda tranquilidad, estando, en un acuerdo, en un acuerdo, en que debemos, de dejar el pecado, salir del pecado, y ser libres, así, así, ese punto es clave, hermano, hermano, Sevilla, todos ustedes hermano, porque hay gente, que le gusta, hay gente, que quiere ser más, que uno hermano, hay más gente, como dicen, por ahí, hay un dicho, que hay en Colombia, yo vivo en Estados Unidos, por decir colombiano, dicen por el dicho, es zapatero a tu zapato, cada uno, cada uno, cada uno, tiene sus puntos, que maneja mejor que otro, ya, por ejemplo, mi esposa, o una persona, mi esposa, no, mi esposa, cocina sabroso, eh, mi esposa, ella sabe hacer, digamos, eh, cocinar arroz con fríjole, no sé qué, hermano, la que sabe hacerlo, es ella, yo no sé nada de eso, no sé cómo va a comer ya, entonces, lo que me diga a mí, ella que es que, que hay que comprar, yo lo compro, porque la que sabe es ella, no, compre tal cosa, tal cosa, tal cosa, yo hermano, yo lo compro, yo lo compro, porque eso es clave ya, entonces, en liberación igual, esa vez, es contencioso, que la persona que esa, lo vas a ayudar tú a ser libre, estás preparado, estás tú preparado en eso, vas con una buena intención, por esa persona que esa es más que tú, es más gente, está como, 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 cuando este, Namán, Namán iba a buscar que el profeta, lo sanara, profeta, elías, elí, no, elíseo, lo sanara, ¿te acuerdas? no, no, metete, metete en el río, dice, no, que vení, escucha el cuarto, allá, 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 todo, está listo, no sé qué tal, el hombre, orgullo, orgullo, no, yo pensé que iba a salir, el, pensé que iba a salir el profeta, decir, tan, 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 y listo, no, el asunto hermano la humildad es clave la humildad es clave esa persona que continúa esa ahí hay orgullo y cosas que también dice el demonio que está ahí que no quiere que esa persona libre piensa en esa cosa del demonio que es que va a ser libre por la persona se deja guiar o se pone el espíritu del espíritu humano de la persona de acuerdo con el espíritu demoníaco que está ahí y entonces el problema es el problema ese punto es clave hermano sevilla no sé con tu ansioso pelear un cuento